El día de hoy hemos hecho una adaptación a esta impresora Epson en el cual el botón de prendido ¿Se dan cuenta? Tienes que apretarlo varias veces para que funcione pero ya hemos adaptado este botón para que prenda prende ahí ya prendió apretamos y se apaga vamos a apretar y prende así está, ya nada más falta colocarlo y queda lista